Ya está grabando ¿Qué tal amigos? Regresamos a lo que fue la parte 1 Bueno, esta es la parte 2 De aquí de la charla Charla, entrevista, cotorreo Con el Monkey Trail Pues estamos aquí en el Backyard En Rancho Santa Verónica 2023, el evento está ahorita A todo a vapor, está pegando el sol A plomo macizo, ahorita cerca de los 37 38 grados celsius Y Monkey Trail ya terminó con 5 vueltas Y pues ahorita estamos aprovechando Pues platicar, convivir Desde, eso va a decir que anécdotas Experiencias Tanto pues yo puedo aprender de él El trail como él puede aprender de mí En mi área, ¿no? Entonces, al final de cuentas es running Y del running salen muchas Ramificaciones Ramificaciones Y el trail es una de ellas Monkey, ¿dónde nos quedamos hace rato? Pues prácticamente de las carreras difíciles aquí en México Te decía de listas igual Hablamos del sable Y Death Valley El reto de él, le preguntaste ¿Cuál es tu reto? ¿Cuál debe ser tu reto más cabrón? Pues el reto, te digo, correr en el listas igual ¿No? Llegar a los 5 mil metros sobre el nivel del mar Una carrera durísima ¿En qué estado de México está? Es en el estado de México A Mecameca Subes a Setlamacas Y la verdad es que ahí está padrísimo Si nunca has ido Te invito a que cuando vayas a él En la Ciudad de México Podemos ir a listas igual Hacer una subida Hasta la Cruz Guadalajara O si podemos hacer cumple Pues mucho mejor Sí Hórrales Hablando de volcanes Montañas, cimas y picos Yo siempre he anhelado Conocer el Nevado de Toluca Es una de mis cosas Que de mis listas De antes de partir de este mundo Quiero conocer el Nevado de Toluca El cráter ¿Por qué? Porque yo crecí admirando a Dionisio A Germán Silva Este... Martín A Silva Mondragón Mondragón Varios corredores, ¿no? La lista de Odo La época de Odo Entonces, ¿recuerdas que ellos hacían campamentos? Allá arriba se quedaban a dormir Ahora sí que, pues, básicamente con la comida que llevaban Y siempre ha sido uno de mis anhelos conocer el Nevado de Toluca Háblame del Nevado ¿Qué conoces del Nevado? ¿Qué impresión? ¿Qué se siente estar ahí en el Nevado de Toluca? Pues, el Nevado es una de las zonas Donde más corredores de maratón Como bien comentabas Ahí Dionisio Germán hacen sus campamentos de altura Dicen que ahí se ganó Londres Nueva York De hecho, Dionisio vive muy cerca Está en Jalatlaco, Estado de México Muy cerquita Ahí tengo la oportunidad Yo regularmente veo a Dionisio Y él entrena ahí en Jalatlaco Un saludo a Dionisio Un saludo a Dionisio Que próximamente a ver en su carrera de trelas El 9 de octubre El día de su cumpleaños En Jalatlaco, Estado de México El único No nomás mexicano El único atleta a nivel mundial Y en ganar Londres seguido Tres veces Tres veces Ni el Lyot Cube Show Lo ha podido lograr Ni lo va a lograr No, ya no Ni lo va a lograr Y, este, bueno Bueno, el Nevado de Toluca Es un volcán que llega a los 4,500 Tiene dos lagunas La del sol Y la de la luna Ah, pero hay dos lagunas arriba No, hay dos lagunas Padrísimo Yo te... Y es un volcán Donde en auto subes hasta el cráter Así, hasta el cráter Si no quieres correr Pues te subes a mi carrito He visto que también Rassenbike en motocicleta sube Sí, 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 sube La gente puede subir Por eso es tan famoso Porque es muy accesible ¿Ahí arriba cuál es la altura Sobre el nivel de mara? 4,500 Que ya... 5,500 Ya pesa Oye, si estos canijos En los 90 Los 80 Los subían corriendo No, no Y los siguen Mucha gente hace mucho entrenamiento Corredor de montaña Y corredor de ruta Hoy en día Hace mucho campamento En el Nevado Porque la zona es una carrera Un camino ancho Donde puedes agarrar ritmo de carrera Sin problema No es un camino técnico Ni mucho menos Y entrenan mucha altura Mucha oxigenación Hay buena pisada No hay tanta roca No, nada Es uno de terracería O sea, puedes ir con tenis Con los que corren en el asfalto Sin problema Con estos de asfalto Yo corrí con tenis de asfalto Entonces con estos corres Sin problema Así es Trujillo, tú que estás atrás de cámaras Yo te gustaría preguntarle aquí A Monkey Trail Mi pregunta sería En lo que es el trail El trail Este, hay En México ¿Hay algún campeón O algún campeonato O hay alguien que sea El número uno ahorita Actualmente en México Sí, tenemos a un jugador Como Juan Carlos Carrera Del Estado de México Ah, Juan Carlos Carrera Juan Carlos Carrera De Puerto Vallarta Entonces él es uno de ellos ¡Dame nombres! ¿Quién viene? Vamos a recibirlo ¡Dame nombres para recibirlo! Vamos a recibirlo El Pequñín Acérquense para acá Para recibirlo Dicen que es el Pequñín A ver, sígueme Sígueme, camarógrafo Sígueme Por aquí tiene que pasar Sí Si no me equivoco Va a completar la vuelta ¿Qué? ¿Seis? La seis La seis Y va por la siete Bueno, bueno Chicos, ya venimos Por la vuelta número seis Venimos terminando La vuelta seis Y allá viene Kenny Con Danny Kenny De aquí del equipo Del equipo de zona Norte Runners Y también viene Danny De JC ¿Sí es de JC, verdad, Danny? Sí Ahí viene, ¿no? Si es Danny No me equivoco Ahí viene el Danny Oye, pero El fantasma también está corriendo El fantasma El fantasma anda por allá Igual un gran corredor Aquí de la región De Baja California Que ha estado compitiendo El fantasma Allá en Veracruz En el ultrapico Y que bueno Hoy lo tenemos aquí Al buen El fantasma ¿Vienen? No, vienen Vienen cerquita Y es una ruta Volchamos la cámara Volchamos la cámara Volchamos la cámara Ahí viene Kenny Kenny Es el chico Que está terminando Vamos Kenny Vamos Kenny Vamos Kenny Muy bien Muy bien O sea que traen 18 minutos de colchón Más o menos ¿Cuánto les recomiendas Que descansen? Por ahí escuché Que unos descansan 3 minutos Otros 5 minutos Aquí hay mucha estrategia Aquí hay mucha estrategia Porque por ejemplo Si un corredor Quiere llegar Y comer O descansar Tiene que apretar el paso Para llegar con unos 20 minutos de margen Rapidito ¿Qué está haciendo Sergio Silva ahí? ¿Qué apunta? Dime Enfocamos ahí Para que vea la gente Que no es fácil Mira Enfocamos cámara Bueno ahí lo que apuntamos Es cada vuelta Que hace un corredor Es el control De cada vuelta Están terminando El loop Número 5 Y tienen que marcar Que ya terminaron El loop número 6 Ok Ahorita llegaron dos Cerquitas Cuando arranquen de nuevo Se están cuidando Se están midiendo ¿Qué recomiendas? Poquito descanso Y vámonos O sea ¿Cuál es la estrategia? Los juegos psicológicos Bueno aquí El tema no es Ver quién llega Mira Cómo lo chiquean Cómo lo chiquean Pues es que tiene que echarle hielito De hecho De eso se trata Esta es la zona de pits Esta es la zona de pits Y luego ¿Y dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Por allá de a qué lado Allá de a qué lado Allá de andando Andando este Igual hielito No está desfagando Masajito No sí Es que de hecho Ya con Imagínate Con 50, 60 kilómetros En las piernas Ya las contracturas ¿A quién ves mejor de los dos? ¿Al Kenny O al otro muchacho? Los dos vienen fuertes Este chavo Pues trae 28 años Este cuate viene muy fuerte La verdad es que El que tenga más tolerancia Al calor ahorita Va a ser que va a salir avante A ver Aquí algo interesante No veo a Dan Que fue el que ganó El año pasado ¿Esto quiere decirte? ¿Estos son los que van a ganar? ¿O no necesariamente? No No necesariamente Aquí no se trata Un backyard No es ver quién corre más rápido Un backyard Se trata de ver Quién administra más la energía Para que corra Durante más tiempo Hay corredores que quieren descansar Ahorita tienen que comer Tienen que apretar el paso Para que digas Tengo 25 minutos de colchón A lo mejor hay un corredor Que ahorita viene A un trote muy tranquilo Porque ni va a descansar Ni va a comer Y puede estar a ritmos de 7 por kilómetro Y llega y tiene 10 minutos Pero es con eso suficiente Rapidito Monkey Trail Dime quién es este personaje Cámara Este personaje es un viejito loco Que se llama Lazarus Lake El creador del Maratón Barclay Y el creador del backyard Es este cuate Lazarus Lake Quien es el creador En su mente maquiavélica Es quien Se le ocurre solamente Este tipo de retos Y justo este El backyard Que es patio trasero Nace justo en Tennessee En el patio trasero De la casa de Lazarus Lake O sea que era Era un fregonazo Este güey nunca ha corrido Nunca ha corrido No nunca ha corrido Pero pues se le Se le ocurrió Se le ocurrió Ahí viene Ahí viene Dame nombres Dame nombres Ahí viene Víctor Ponce Viene el fantasma Y viene El mejor corredor De ultradistancia Que hay en México Este chico Marco Antonio Zaragoza Tampillo Él Es el favorito Es el favorito 56 vueltas 56 vueltas Nombre a las cámaras Nombre Viene ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Qué edad tienes? 37 37 Ahí está Vamos Que te recuperes Marco Dale, dale O sea el pit Como en las carreras Exacto Sí Esos son los pits Tienes que llegar Mira por ejemplo Ahorita Marco llega Ya le están aplicando hielo Fantasma Como diciendo Apuntame mis vueltas Sí, sí, sí Ahí está Este hombre ha corrido Carreras muy fuertes De hecho está la playera De una de las mejores carreras ¿Cuántas vueltas llevas? ¿Cuántas vueltas llevas? Eh, seis Seis ¿Piensas tirar la toalla ya pronto? No, todavía no ¡Aja! ¿A eso viene? Es la 1.47 ¿Puede que te caiga la noche? Sí Sí ¿Y la lámpara? ¿Va a haber lámpara? Ah, sí Fuerza Tiene que haber lámpara Fuerza ¿Qué no deben de hacer Para que no los descalifiquen? Dame cosas Que no deben de hacer Para no ser descalificados Bueno Dos cosas importantes No usar bastones Y no tener asistencia De nadie en el trayecto O sea, no pacer No pacer No nada Ni hidratación Ni comida Nada Nada, nada Nada Mira Ahí viene JC JC Es JC Es JC Que la dan Él es el campeón del año pasado ¿Cómo lo ves? ¿Cómo ves a Dan? ¿Cómo ves a JC? Fresco Este hombre también está fresco Tiene que hacer 170 kilómetros Saluden ¿Cómo se siente? ¿Cómo estás? Ahorita ¿Todo bien? Ok, vientos ¿Piensas tirar a todo de pronto? Tranquila Check, check, check ¡Eso! ¡Voy castigo a la noche! ¡Voy castigo a la noche! ¡Va a caer! Esa es la actitud A descansar dice Declaraciones fuertes JC dice Aquí voy a estar Flecha Hasta que caiga la noche ¡Venga JC! Hasta que le amanezca Yo te voy a apostar Aquí viene otro chico Bike Bike Este es árabe Este es árabe Un árabe Eso Un árabe Un árabe Eso Un árabe Un árabe de Ciudad Obregón De Ciudad Obregón Sí ¿Aquí tenemos? Aquí tenemos al buen No le vi el número aquí Pero bueno Ya llegó otro corredor más Del equipo Coyotes Vladimir Vladimir Coyotes Notese los brazos, colega Este es de gimnasio, ¿eh? Se ve que trae Pues ahora sí que Creo que le dicen el mamá, Dolores Algo así, ¿no? La verdad es que El sandía El sandía No, la verdad es que Todos los corredores Están haciendo su mejor esfuerzo Como ya ¿Es una dama? Sí, es una chica Por ahí viene Isabel Isabel Ella fue la mejor corredora El año pasado Así es Isabel Mata El amorcito de Adán Venga Isabel El dolor es temporal La gloria es para siempre Pues bueno Me atrevo a decir que Pues la va a ganar, ¿eh? Ahí viene otro Ahí viene Eduardo Culey Cudi Venga Cudi Este cabrón también se avienta Como más de 100 kilómetros, ¿eh? Está loco También está loco Seguramente ahorita Vamos a ver que la agarre la madrugada, ¿eh? Viene Cudi Miren unas 15 vueltas 20 vueltas El buen Eduardo Su hermano está corriendo ahorita en Marruecos En Maradón de Sables Ok Él ha corrido en todo baja Desde Mexicali Más de 100 kilómetros 500 500 kilómetros Hoy vamos a ver de qué está hecho Y ahí viene otro guerrero más Otro guerrero Terminando Venga, venga El buen Luis Arturo Felicidades Luis Luis Ahí está Luis Y bueno, llegan A descansar prácticamente 12 minutos Tienen 12 minutos para descansar Hidratarse, comer ¿Cuál es la regla? Si alguien dice Ya estuvo Ya no quiero seguir Le tienen que decir al organizador Que ya va a parar Ok Más o menos ¿Cuántos sobreviven ahorita En el circuito? Empezaron, dicen que como 60 ¿Cuántos quedan? ¿Cuántos soldados caídos hayan? Pues mira Ahorita yo creo que salieron como 25 25 Arrancaron 32 La última vuelta ¡Dame nombres! Venga Aquí viene otro corredor más Carlos Es Carlitos Carlitos Terminando su sexta vuelta Ya prácticamente con esta vuelta Están completando un maratón Un maratón Así De simple y sencillo Y pues bueno Imagínate correr Más de 66 horas continuas Así es Monkey Te voy a poner en aprietos De todos los clubes ¿A qué club lo ves más nutrido? Con más porra Y con más gallos de pelea Todos Todos los de aquí Guerreros JC Península Todos los corredores de aquí Son guerreros Todos sin excepción Aquí viene la psicóloga Señores Punto crucial La segunda mujer Le viene pisando los talones Pues nada más y menos Que Isabel Maya Bien, 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 bien Bien, bien Exacto Bien, bien ¿Cómo la ves Monkey? ¿Cómo va a estar la psicóloga? No, ahí está fuerte Venía platicando hace rato con ella Viene fuerte Claro, quita Aquí viene otra chica de Tecate Alejandra Figueroa Alejandra Figueroa Tercer chica Véngale, felicidades Velas, vienen fuertes Las chicas enteras ¿Podemos decir que hay tiro Entre las mujeres? ¿Si hay tiro o no? ¿Y con quién está el tiro? Pues prácticamente Con estas chicas Vienen fuertes La campeona Por decirlo de alguna manera El año pasado fue Isabel Y ahí pensaban Con las 3 Vamos, vamos, vamos El equipo JC Elio, felicidades Ya lo hemos cansado Pero no pasa nada Todo está en la mente Todo está en la mente Aquí es mucho juego mental Flechada No se trata de ver Quien, te digo Corre más rápido Es de ver quién Aguanta más tiempo Y sobre todo aquí En el back Ya hay una cosa importante El sueño Y viene Alejandra Ahí es otra chica más Del equipo JC Dame nombre Déjame ver ¿Quién es? Nombre, nombre, nombre Lorena, Lorena Es la Lore La Lore, Lore Número 55 Bien, bien, bien Suced llegando también Felicidades Venga Y otra chica más Anita Bien hecho, bien hecho Bien hecho ¿Cómo venimos Anita? Eso Bien 10 minutos Estamos con Déjame ver Porque eso fue El crono Pero aquí tengo Son 8 minutos De descanso Monkey, monkey Estoy preocupado No veo a mis pupilos No veo a mi perea No veo a Cachito Estoy preocupado Es que no los pusiste Entre nada Que le tienen que ponerse al tiro Ahí andan Ahí andan Llegarito vienen Por ahí en uno Oye Sácame dos Estos son muy chimpandés Miren Es que ya Dicen Ya en la otra vuelta Voy a quitar el short Bien, bien, bien Bien Viene fuerte Viene fuerte En Tijuana Decimos Putty Shorts Eso Ahí vienen más chicos Del equipo Guerreros Guerreros de Tijuana Aquí tenemos Otro chico más Con el número 51 Mario Mario Venga Venga Carlos También está aquí Bien, bien A descansar chavos 7 minutos de descanso Como te digo Es poco tiempo Pero prácticamente Es hidratarse Agarré una gotita Luego Y vámonos Otra vez de vuelta Mira USA Sí, sí, sí Sí, sí Del equipo Salomón Del equipo Salomón México Eso, cómo no Y ahí viene otro guerrero más Otro guerrero más Y viene más Vamos a ver a cuánto Les agarra el corte Porque ya faltan prácticamente Estamos con 7 minutos y medio Y acuérdate que Tiene una hora Una hora para terminar el circuito Y Bien, bien, bien Así que arras Cerca de la hora Nos van a tener un Muy poquito colchón De hidratarse De comer Entonces es un punto crucial Donde Ellos mismos deben De Conocerse Si le siguen Es Wilber Galadiz Ahí viene Wilber Venga Wilber El dolor es temporal La gloria Es para siempre Venga Wilber Vamos Vamos Wilber Vamos Saca miras Cuánto colchón trae Wilber De minutos para la hora Cuánto colchón Ya Sobran como 6 minutos y medio O sea que el buen Wilber Tiene que llegar rápido Vamos Wilber Vamos Wilber Vamos Vamos Wilber Bien, bien Bien, bien Para otras Échale Wilber De uno que otras 10 vueltas más 10 vueltas más Vamos Llevo Wilber Atiéndanos Atiéndanos Hay corredores chicos Que llegan con 3 segundos Prácticamente Nos han tocado Corredores Venga Venga con todo Una más Una más Una más Una vuelta más Todos los chicos Venga vamos Están preparados Para esto y más Oye veo que los de J.C. No vinieron a pasearse Veo que J.C. Trae ahora sí que Artillería pesada Sáquenme dudas colega De J.C. ¿Quién es el gallón? Ahora sí que Al que El que va a dar la cara Por J.C. Pues bueno El coach Jonathan Que está preparándose Para correr este año En UTMB en Francia En Chamonix 171 kilómetros Y pues bueno Ahí viene Mira Ahí está tu pupilo Ahí está Es Cachito Es Cachito Vienes exaleando Cómo no En su sexta vuelta Ajá Un beso Un beso Ajá Por favor Atiéndanme a Cachito Dale lo que pida Cerveza Pasta Galletas Mi Capitán Perea Vamos a Perea Vamos a Perea Vamos a Perea Vamos a Perea Enteros para otras Diez vueltas al mínimo Eh Diez vueltas al mínimo Bien, bien, bien Bien hecho Bien hecho Del equipo Ponte en medio Ponte en medio Ponte en medio Ponte en medio Ahí está Capitán Perea Monkey Trail Flecha News ¿Vas por otra O tira la toalla? Otra 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 Sí, sí, sí Bien, bien Por los 50 kilómetros Casi 50 Pues casi contestó Como diciendo Somos hombres No payasos No vine a pasearme Así es el trail Flecha El corredor de montaña Es eso Hombres y mujeres Bien cabronas Todas ellas Las que corren Montaña No es cualquier persona La verdad es que es Un deporte Bien difícil Bien rudo De muchísima mentalidad Y fortaleza Eh ¿Viene alguien más o ya? Pues ¿Cuánto marca el colchoncito Para la hora? No, ya como 5 ¿Quedan 5 de colchón? 4 y medio 4 y medio 4 y medio de colchón Vamos a ver Miriam Miriam Manda algo Manda algo Manda un suerito Echa el suerito Y pues mira Ahí prácticamente Los que van terminando Su participación Tienen que apuntar En esa foto La vuelta que hicieron Ahí está en esa foto Del corredor La vuelta en que se salen Y terminan Ahí ya Para eso están esas fotos ahí Entonces El año pasado El buen Sergio Vio una cerveza Con la foto del corredor Ahí está la corona Pero el año pasado Fueron cervezas Con la foto del corredor Personalizadas La verdad que bien chidas Ahora pues son estas estampas Es lo que te iba a preguntar Puedes explicarme de nuevo Que simboliza la foto Las van poniendo Las van quitando Explícame la dinámica Es prácticamente Cuando terminas Ahí apuntas La vuelta en que saliste Y ya tomas tu fotito Es una foto del recuerdo Prácticamente Pero donde pones Cuantas vueltas hiciste Así Entonces pues Es parte del recuerdo El año pasado Fueron cervezas Personalizadas Hoy son unas tarjetitas Entonces Sergio Siempre ahí innovando No innovando La verdad es que Te puedo decir Que de los backyard Que hay en México Que son como 6 Organizaciones a nivel Nacional Sergio es uno De los mejores backyard Hoy en día Así de simple No hay muchos No, no hay muchos Estamos hablando Que es un backyard En Villa de Carbón Un backyard en Tamaulipas Un backyard en Chiapas Otro backyard en Guatusco Y el backyard de aquí De Tijuana Entonces Hoy en día Los organizadores En Baja California Están haciendo cosas Muy, muy buenas Algo que te quería preguntar En un backyard Hay alguna regla Que diga El circuito Tiene que medir Tantos kilómetros Entre tanto y tanto O Es decisión del organizador A lo que voy Puede haber un backyard Que digamos El circuito es de 10K O de 5K El circuito Es de 6.7 Kilómetros O 4 Así 6.7 Aquí O en Alemania O en Estados Unidos Es la misma distancia Está homologada No puede ser una ruta diferente Lo que sí Es de que deben ser circuitos Como este Con poca altimetría Un backyard regularmente No debe tener mucho desnivel Porque si no Va en contra De la filosofía De este De este deporte Tiene que ser Una altimetría Como la de hoy De 30 metros Que es prácticamente Plana Completamente Así es Bueno Monkey Trail Para los que no entienden inglés Diles Que significa Backyard En español Bueno Es el patio trasero ¿No? El patio trasero De Lazarus Lake Está tocando la ocarina Que significa Segunda llamada Otra vez Grábalo Sergio Otra vez Grábalo Grábalo Hasta la otra ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que es la segunda llamada Oh Segunda llamada Ah De que ya va Comenzar El circuito 7 Van por la vuelta 7 Miriam ¿No quieres entrarle? No Punto crucial Traen un suerito Monkey ¿Cómo te lo estás pasando Monkey? A todo dar Como siempre La verdad es que estar aquí en Baja California Con los amigos de aquí de Tijuana De Tecate De Ensenada De San Quintín Y de toda la región de La Baja La verdad es que está súper bien A ver ¿Qué está pasando aquí? Veo que se están reuniendo ¿De dónde van a salir? Ojo Ahí viene alguien Está dentro del colchón La va a librar Sergio ¿La va a librar sí o no? Sí Me dice Sergio Que sí la va a librar ¿Pero cuánto tiene de colchón? Un minuto 59 Llegó Peñita Vamos 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 No Fíjate que han llegado corredores Faltando 3 segundos No es broma Nos ha tocado corredores Con 3 segundos Y bueno chavos Váyanos a formar Vámonos a formar Porque estamos prácticamente A 40 segundos 40 segundos De que entremos En el U Número 7 Y aquí tenemos A Carlos Tenemos a Alejandra Tenemos a Lorena Tenemos a toda la banda De la Unida Estamos justo Con 29 segundos 29 segundos Tiene Char Bueno ¿Dónde queremos? ¿Dónde queremos? ¿Dónde queremos? ¿Dónde queremos? ¿Alguien quiere ver? ¿Dónde queremos? ¿Dónde queremos? Este Ok Vamos Rápido 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 Ay cabrón Llegó a salir Meditar Es oxigenar Tu alma Y alimentar Tu corazón Eso Vámonos Vámonos chicos Con 5 4 3 2 1 Vámonos Vamos cachito Vamos cachito Vamos cachito Vamos cachito Vamos cachito Vamos a perea Víctor Y toda la banda Ahí tenemos 2 4 6 8 10 12 14 6 8 20 22 24 26 28 29 30 30 4 30 Corredores Esa es mi pregunta Que te iba a hacer Cómo sé Cuántos ya abortaron Misión Prácticamente aquí Nuestro juez Cronómetro Ahí tenemos Empezaron 60 Y llevamos 30 Ahí está Ya tenemos Prácticamente La mitad La mitad De corredores Ya tenemos Prácticamente La mitad De corredores Que están Saliendo en esta vuelta número 7